Música Hola amiguitos, hoy día vamos a cocinar mondongo ayacuchano Mira yo lo tengo remojado ya, dos kilos de maíz acá en el balde con agua Tengo una todo el día remojando para que salga bien rico el mondongo ayacuchano Acá lo conocemos, acá en Lima lo conocen como sopa de mote Pero en la sierra le conocen como mondongo Así que voy a zancochar toda la noche este mondongo para que amanezca bien zancochadito Esto es en zancocha de noche porque si zancocha es de día no revienta Eso es lo que dicen, pero siempre hemos cocinado de noche con mi madre, con mi familia Esto se come en cualquier momento, se pueden hacer fiestas patronales, encargo, cualquier cosa En cumpleaños, así Así que voy a enseñarles como se prepara mondongo ayacuchano Acá tengo ya remojado, yo voy a poner a las 9 de la noche a zancochar a leña Ahí en mi patio, al otro lado les voy a estar haciendo ver toda la noche para que salga bien zancochadito Este se llama mondongo, nosotros lo llamamos mondongo porque así lo decimos en ayacucho, en la sierra Acá tengo el mondongo, lo que dicen, la panza Es de res, eso le vamos a poner cuando ya está zancochando Acá tengo patitas de cerdo y la carne, un pedacito nada más Y acá tenemos el carne de chancho que le vamos a poner Acá se pone también patas de res, pero no nos gusta a nosotros Le vamos a poner patitas de chancho, la carne y el mondongo Y así que todo esto va a entrar ya cuando está más o menos ya casi zancochado Porque si no se zancocha todo esto, se cae en pedacitos Así que mañana les voy a enseñar como va a quedar todo esto Pero más tarde yo les voy a enseñar como voy a poner en la olla Y se pone el agua todo, para que puedan aprender Es muy fácil, el sopa de mote como lo llamamos, ¿no? Pero en mi tierra decimos mondongo Así que vamos a aprender eso Ya, amiguitos, más tarde les voy a estar enseñando como lo voy a preparar Amiguito, hola, ya está, mira los maíces que estoy remojando ya está listo Ahora vamos a poner en la olla que está calentando para hacer el mondongo El maíz ya, mira, vamos a ponerlo Así Vamos a ponerlo Ese se cuela con coladorcito La suavita para que caiga todo eso Remojadito Ahí está Eso, amiguitos, ahí va a hervir todo ese mote Acá está el mote con leña, estamos poniendo para poder esancochar Toda la noche va a esancocharse esto Así que cuando ya está herviendo el mote va a estar esancochado Acá en la olla vamos a poner el carne, más o menos será pues a dos de la mañana, ¿no? Vamos a ponerlo O a la una, esa parte vamos a poner la patita de res y del chancho y el mondongo La carne Después el chancho Todas las, todas las carnecitas vamos a poner acá cuando ya se sancocha, bien sancochado ya Porque si no la carnecita se va a deshacer pues Así que este motecito vamos a hacer para mañana y en la mañana ya cuando está listo Les voy a hacer ver cómo se ha preparado y también le voy a preparar sus, todos sus cositas para ver Y le voy a servir en la mesa y cómo salió Eso solamente va a hervir toda la noche con la carne junto Es todo Hola amiguitos, ahora sí vamos a poner la carne Y ya está casi sancochado así que vamos a ponerlo esto Vamos a poner las patitas Esto vamos a poner último porque es carne de chancho y se deshace rápido Eso es lo que son más este vamos a poner, esto ya vamos a poner más tarde Y así que eso es todo amiguitos, mira que ya está, está hirviendo Toda la noche va a hervir eso Y Ana, voy a enseñarle cuando ya todo está sancochado, bien preparado Ahí voy a servir los platillos para que vean cómo se ha sancochado el día siguiente El mondongo, como dice, sopa de monte Amiguitos así a descansar Y ya de ahí son Este es el aderecito que vamos a poner encima del mondongo Para que así se hacen en ayacuchos Este aderecito es con ají especial Y cebollita picada en fina Y ajito, pimienta comillita Este pone un poquito nomás al mondongo Para que le dé sabor muy distinto De todos los mondongos que hacemos que tenemos Algunos lo hacen así, la mayoría ya no lo hacen con esto Porque yo siempre, mi mamá la he visto hacer con esto En Semana Santa vendía en Mercado, en Ayacucho Así que por eso yo tengo ese Siempre lo hago de mi mamá lo que hace, ¿no? Me enseñó así y yo siempre hago eso Ya bueno, otros lo hacen sin eso para negocio Pero para comer, ya no sé todo lo hacen Mi mamá hacía para negocio así con todo Antes ya se perdió ya esa costumbre Ya es muy diferente lo hace Así que amiguito, esto también le da sabor bastante La hierbabuena que lo pones en el mondongo Así que mira Eso solamente es ají especial Cebollita y ajo, pimienta comida Nada más le doras bien doradito Para que no te haga daño el ají especial Así que se pone un poquito nomás Más o menos así Ya está listo Y esto se pone al mondongo Mira amiguitos como quedó el mondongo Mira la carne Estoy sacando la carne para poder cortarlo Para servirlo Ya está el mondongo Ahora vamos a servir en la mesa Mmm, que rico Todo está ok Toda la noche es azancochao con leña Así que así queda Pelejito de chancho Así como se deshace toda la carne Pues mira, toda la carne se deshace Las patitas de chancho Esas cosas Quedan en pedacitos Mira ves Así queda el mondongo Así es amiguitos Vamos a desayunar esto Como en la sierra Lo hacen Ahí está la patita de chancho Mmm Está rico Mira amiguitos Ahora estoy sirviendo ya el mondongo Para poder desayunar Tomar el caldo caliente Por el frío que hace Mira ya está listo Ya está Amiguitos Amiguitos ya sirví acá el mondongo Y vamos a poner su verdurita Su verdurita Ahí está el mondongo De yacucho Y bueno, vamos a la mesa Un poquito de carne Esa es la que falta Ahí está Su carnecitas Ella tiene varias carnecitas Ahora vamos a ir a la mesa Ahí está Este es el caldo de mote Como le llaman El mondongo de yacuchano Y ya está preparado Y ya toda la noche Que hemos preparado Ya está bien rico Suavecito Para comer Con sus Carnecitas Su verdurita Y su limoncito Acá está Y mira Mi ayacuchana Que está legítimo Acá sentada Para que saborea Así que es fácil Amiguitos Ya le estaré enseñando En otras ocasiones Como voy a preparar El platillo de yacuchano Que es este Como se llama El adobo De chancho Les voy a enseñar Y este es el mondongo Así que yacuchano Sírvense Y sírvete hermano Para todos Así que para próxima Les agradezco Ponganme el like Y estaré pidiendo Haciendo otras comeditas ricas Que sea la lipta Otras cosas Dejame su comentario Y me ayudan mucho Gracias Gracias